En la puerta de su casa Dos parejas A los tiros arreglaban problemas de bronca vieja Su madre por la ventana fue a asomarse entre las rejas Cuando oyó el llanto de su hija que por el dolor se queja Bala perdida Fue a pegar justo en la niña y al suelo caí malherida Bala perdida Su madre desesperada busca hallar una salida Bala perdida Piden pronto una ambulancia que venga la policía Bala perdida El impacto fue mortal, queda en el suelo tendida Bala perdida Nadie nada puede hacer, ¿quién le devuelve la vida? Bala perdida Otro angelito en el cielo, hoy fue su hijita querida La sociedad consternada otra vez malas noticias Y sale el pueblo a las calles pidiéndose haga justicia Profugo los responsables, quedará abierta la herida Solo Dios dará consuelo al dolor de esta familia Bala perdida Bala perdida Bala perdida El impacto fue mortal, quedó en el suelo tendida Bala perdida Nadie nada puede hacer, ¿quién le devuelve la vida? Bala perdida Otro angelito en el cielo, hoy fue su hijita querida A la recuerda Bala perdida Bala perdida